¡Hola, hola! ¡Soy la voce! ¡No! ¡Imagíname! ¡No! Traigo la última babita festivalera, señoras y señores. Redoble de tapones en el piso de los intrusos. Redoble de tapones en el piso de los intrusos. Porque el día de hoy... Se nos va Roberto, señores. ¿Pueden creerlo? Mira, Roberto. He resucitado para mostrarte estas imágenes que muestran. Todo lo que ha sido tu paso por intrusos durante casi tres años, amigo. Queremos decirte de todo corazón que te queremos mucho. Que te vaya la rara. Yo también los quiero mucho. Estoy muy contento de haber sido parte de este tremendo proyecto. Estoy con unos sentimientos muy encontrados. Y qué bueno que justo lo haga la voz en off. Que fue, como muchos saben, la voz en off en nuestro jefe. El que creyó en mí cuando lo llamé. Y yo estaba muy... ¿Tú lo llamaste y le dijiste qué? Yo lo llamé. Yo venía de un paso en otro canal que era lo mismo. Y estaba como muy desencantado y desilusionado. Pero mira, nos están mostrando el foto como un pano a salas. Es verdad. De la televisión. Pero nada, pues él creyó en mí. Y yo siento que cuando uno crece profesionalmente y como persona, uno también tiene mucho que agradecer a los compañeros, a los jefes, a todos. Porque finalmente eso es lo que a cada uno nos hace brillar, ¿cachai? Nada, pues. Espero que le siga yendo la raja. Porque son un tremendo equipo. Yo acá aprendí mucho. Llegué con muchos miedos, pero de verdad y sin duda puedo decir, y lo he dicho no solamente ahora porque me voy o porque estoy con ustedes, que hacen un trabajo espectacular. Son un programa que de verdad todos los días marcan una pauta y dan un golpe que después se va comentando en distintos programas. Y creo que para eso hay que sentirse más que orgulloso. De verdad se los digo. Yo les quiero agradecer a todo el panel. Les quiero agradecer a todos los que también trabajan fuera de pantalla. A Raulito, puta Jorjito, cuánta alegría me dio. También, y no es de patero, a mi jefa, a Ladero Mendoza también, que me dio mucha oportunidad. Este canal en sí que no solamente me dio la chance de estar en intruso, sino que me dio la oportunidad de animar un programa, me dio la oportunidad de estar en otros programas, de crecer profesionalmente y de creer en mí y siempre de manera limpia, sin tratar de opacar a nadie, sin tratar de no ser nada que afectara a mi par del lado. Yo de verdad le tengo un cariño enorme a este canal. Fueron para mí casi tres años, como decía la voz en off, que fueron impresionantes. Quiero a los cámaras. O sea, me va a costar mucho porque, nada, llegar acá siempre tener un abrazo, un chiste, va a ser complejo. Va a ser complejo seguramente, pero yo creo que representa a todos cuando digo que tú te ganaste ese cariño también. ¿No es cierto, vos en off? Sí, pues. Oye, es cierto que le tienes una sorpresa, Roberto. ¿Cuánto de todas? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto de todas? La que se toca. La que se toca como es un chile. La tangible, la tangible, la que tengo en mi mano. Bueno, porque hemos preparado para Roberto Alcobelar el regalo más preciado que puede tener cualquier artista para ti. Un collage de Patria del Trasor. Igual que Miguel Bosé, Roberto, tiene su propio collage. Oye, nunca pensé que me iba a dar un collage como Miguel Bosé. Es cierto, súper importante. Me gustaría que también me... Nos faltaron las plumas alrededor, no más. Sí, me gustaría que también Belónica Mendoza me dé las llaves de la red por cualquier cosa. Por si acaso. Uno nunca sabe. Bueno, te vas con las puertas abiertas, tú lo sabes, porque ha generado muchísimo cariño. Mira, me voy a dar vuelta. Esto es televisión en vivo y en directo, porque no lo traje en mi mano, la muy ilesa. Pero también tengo un mensaje para ti que tengo acá y lo voy a poner en mi micrófono. Cuando el teléfono funcione. Robertito Cristian, aquí la seña, tu polola. Mi amor, nada, pues te mando esto para decirte que te amo demasiado, que te deseo todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto que se viene, que estoy muy orgullosa de ti. Sé que te cuesta un montón dejar a tu equipo, partiendo desde tu jefe, que más que un jefe fue un amigo y va a seguir siendo. Y a todos los del panel, que yo sé que los estimas muchísimo, que han sido unos tremendos compañeros y todo el equipo tras cámaras también. Así que sé que estás un poco con sentimientos encontrados, porque fueron tres años muy bonitos para ti de crecimiento. Pero bueno, dicen que todos los cambios también son positivos y yo sé que así va a ser. Así que te mando un abrazo gigante a la distancia, nos vemos en la casita y todo el éxito del mundo, tú sabes que te apoyo en todo. Un beso, saludos para todos, que estén muy bien. Ahí estaba la feña, un aplauso para la feña. Roberto, yo sé que tú ya como que de cierta manera nos diste las palabras de despedida. Quiero decirte que de parte de todo el equipo y de todo el canal, eres un tipo a toda raja finalmente, para decirle un súper buen chileno. Un súper buen amigo. Un compañero que con mucha seguridad vamos a extrañar, porque nos alegras también. Eres capaz de jugar entre lo serio y lo divertido. Y confiesa cuánto me va a echar de menos porque no me va a tener bandejeándote. No, si yo hablando súper en serio me cuesta lo que dijo la Fer, es verdad. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Yo acá independiente de compañeros de trabajo y compañeras... ¿Te abrazaron al periodista? ¿Cómo se llama esto? Me llevo muchos amigos. Y yo vuelvo a reconocer, o sea, que quizás yo ahora esté tomando esta decisión. Tiene mucho que ver por cómo me... Ustedes me ayudaron a que sea como profesional, mi jefe. Y nada, de verdad estoy con una pena tremenda, pero estoy seguro que vamos a volver a trabajar en algún minuto. Y es que de verdad no tengo palabras para agradecer a la red. Yo vuelvo a repetir, que estaba con un desencanto de la televisión, que ya no quería nada más. Y Rodrigo León, particularmente lo digo, creyó en mí a pesar de muchas cosas. Y nada, simplemente agradecer y que les vaya la raja y sigan rompiendo a los chiquillos, porque es verdad que los voy a seguir viendo. Yo voy a decir que cuando me dijeron su nombre, cuando me dijeron su nombre, yo dije, ¿en serio? Roberto Banco. Yo no quería nada, pero me conquistaste. Me conquistaste, nos conquistaste a todos. Por eso mismo, cuando uno quiere un compañero, quiero verlo brillar y quiere verlo volar y quiere que sus alas se expandan en lo más profundo. Así que nos vamos con un tremendo aplauso. Gracias, chiquillos. Así que nos vemos mañana. Gracias por todo, Roberto. ¿Qué queremos, amigo? Anda, estrogarse, león para los coares. ¡Quítale el puesto porque lo hace pésimo! Roberto triunfa, que brille, yo digo. Gracias por la sintonía hasta mañana. Chao, chao, chao.